Música Infinite Power Música 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 ¿Cuándo ganamos esto? No sé Chavote, nos vamos a jugar un huevo frijito a ver lo digo a ver lo digo a ver lo digo si me parece la caballota a ver lo digo tu vas a timbal y oca no cosa, tu quieres un mongol no puede ser no puede ser no puede ser asi timbal y oca nooo como se eso? ella fue la quita otra vez por el time te puse tu que no invalio jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja A ganadme, a ganadme , jajajajajajaja Seguisisimo no? Tienes 30. Si no es un jeto, tienes una planta, tienes un techo, nada y nada.. El carro se puede subir por este carro En ese estanque tiene que ser un algo Por qué han pegado Por el carro se puede subir Los objetos grandes primero, los de dos No, esto es el número de Pamolini, tranquilo Al ser como nosotros podemos aprender mucho de ellos He oído que hace tiramiento Ay, mira, lo viste, lo viste, no? Mira la oveja Los carros Debe ser muy alto Pero mira, el AIN es como Fue el carro que se choco y botó ese aceitero Es un carro normal O un carro así Viste que si desliza Ah, los objetos grandes, busquen los objetos Ay, wey, bitch La cama no sale por aquí Vamos a hacer la cama, cama, cama Nooo, piso lo que yo había agarrao No me la creo No me la creo Oh shit Venga, si se desliza Algo ahí, algo ahí Agarren las cabas que están ahí Porque si nooo Se la, se rompen, co MMM Tire la sa Tirando la casa MMMM Sabe por ver lo, bro? No manches la casa como así AAAAAAAH Ojo, me traje esta vaina desde allá como porque se empieza a romper ahora Si, si Conturo, 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 Conturo Coño, que clase Coño, no vengase Nooooo Ja Eeeeee Eduardo que te hace llorando asi Focan Mira la oveja 50 porque me dio un punto Mano, la caminadora Oye, aquí va a ayudar a... Eh, te puede ser, le hace falta Mano Lánzalo, Focan Un minuto Cuanto Un minuto Un minuto Cuantas cosas nos faltan? No, muchas Falta Uy Uy Voy con la silla y despues vamos con la nevera, despues vamos con la nevera Cuidado con la nevera No, 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 no Y aquí Esa silla no cortaba Nooo Hay que ir con la sexta vaina Voy Ayúdale, ayúdale Vente, rápido, rápido Queda un poquito de segundu No te mueras, oca Como sea, como sea, como sea, por favor, la primera, que raro, para llevar aquello salió una plantilla interna de Moot Moot, plantilla interna de Moot Moot, perdón, las dos siguen sencillos pasos, pagos de 12,29 euros, magas de envío también puedes caminar sobre una nube, creo que me voy a pedir mis plantillas internas de Moot 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 Guacho, no les puedo hablar nada, se cambia el esfuerzo yo No, estoy a atropellar, me atropellaron a mi, nunca te machaste ahí Ah si, este si se puede hacer toda la primera vez, si utilizamos el sentido común y no pisamos el aceite No, pero yo lo dije, que iba a haber un logro de no pisar aceite, pero ya estamos todos hechos mierda Buscas, no, vale, tres marinas No, 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 todos vamos a pisar ¿A quien tiene alergia a la lana? Después de que? Sí Estupendo, estamos a recibir una de amara para llevar y no traerse la gran amara de Moot Moot Grandísima Vete, ¡oh! ¡ile de carro ahí! ¿Para quien es lo que de carro? ¡Ey! ¡Perdí mi vehículo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, esta era mi jodida, Luis la cagó. Yo lo había soltado ya en ese momento, pero tiene la guía. Me amasó un huevo. ¡La me he dicho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí era aquí! 3 minutos 5. 18 jodos. 18 jodos. Jodos. ¿Vamos a pisar los charcos esos? ¡Despierto! ¡Despierto! ¡Ah! Nunca te la da un animal de granja. ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! Hay que tirarlo para acá para que no salga. ¡Joder! ¡Un máquina! ¡Fiera! ¡Mazote! ¡Y va a transportar un microondas suavecitos! ¡Y va a transportar un microondas suavecitos! ¡Y va a transportar un microondas suavecitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que corre, chille y deja el camión que apretando! No sé cómo llevó Eduardo en la partida. ¡Farico! ¡Farico, salga! ¡Goooo! ¡Me cayó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más caro! ¡Cabajaja! ¡Ese era mío! Y bueno, me he agarrado yo ¡Ya! Hay que llevar a son pura oveja Hay que te caer las mierdas estas con la lana ¡No! Ahí está, no va a salir por aquí Y aquí, mira, ve Ajá, ya estoy cerrando el paso Hay que cerrarle, hay que cerrarle Pero hay que llevar Coñeme, para que no se vayamos a todos lados Ahí está, ve Vale, estoy empezando a no... Intentando a pisar la mierda ¡No! Pastidioso ¡Llevanse la gallina! ¡Coñón! ¡Llevanse la gallina! ¡Coñón! Ya había un... Vamos a llevar este, vamos a llevar este cómodo ¡Lleguense! ¡Lleva! ¡Claro! ¡Lleguense! ¡Lleguense! ¡Salieron, se salen las perras esas! ¡Dicho así es necio este animal! ¡Oh, ni me tortillas, buen! Empieza a caer el heno ¡Claro! ¿O me está moviendo heno o no se? ¡Claro becho! ¡Coñón, cuida! ¡Ahí se quedará quieto! ¡Ah! ¡Pon el heno! Pon heno, pon heno ¡Pon el heno! 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 ¡Má, no se anima! ¡Pon el heno! ¡No! Es posible no agarre mierda, porque está cochino ¡Si se podía! ¡Tira! ¡Tíralo para que nos entregan mierda! ¡No sé! ¡Má, no lo puedo soltar! ¡Me trabé! ¡Cono! ¿Qué falta? ¡Puto gallo! Y una vaina de... Yo no voy a pensar mierda, pero aún así ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Para persona, esto para persona! ¡No! ¡La vuelta, la vuelta! ¡No! ¡Ya! ¡Sale! ¡Para dinero! No, eso es como que hay que, no sé, lanzarlo, porque si no caminas... No se camina... No se, ese puede pasar... Pero también había por todos lados, porque... Era caminando... Creo que para abajo hay un dosis... No hay una vaina aquí abajo... ¡Pero vale! No hay una vaina aquí... No hay una vaina aquí... No hay una vaina aquí... ¡Dolió loco, lo dolió loco! ¡Dolió loco! ¡Voy por ahí! 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 ¡Pemeo esas gallinas! Un tobo, por si acaso, un tobo ¡No! Salió la puta esa Corre en burda, weón Y aca la veneza, que es la veneza ¿Para qué no se pente acá? No, está levantado Está complicado No, me pida arriba No, me pida arriba No, me pida arriba Oh, me pida Me que he pegaado, no Es que he pegado que el es Se va a salir Es que he pegado que el es Perdimos un compañero Es que he pegado que el es No huevo No, no, hay chance ¿Qué falta? Esto, un animal y la presidita Vale Vamos a balancearlo No, se salen, se salen Agárralo Ahí está, ahí está, sal rápido Y la otra Está buscado, primero la silla es mera animal Otra silla, otra silla La silla es mera Por los animales De la león Es mera No, mata Y si se pueden quebrar Nosotros estamos en la zona de la clima No, vamos a meter un puñazo con esto ¿Qué puede morir? Le voy a meter un samovazo Rui, mira esta, Rui, mira esta ¿Qué pedo de esa baina? No se puede matar la puta de ese Rui, no estás arriba Rui, no estás arriba Rui, Eduardo, dale para atrás Y va al lanza 20 yardas GOLAS Trapada puta TIN TIN CERRANDO EL CAMINO Atrapa Te lo voy a hacer mas facil En serio Luis Mamaguevo aquel mocho Mocho peo Lanzamiento pasa GARALA Avisate que no va a lanzar Avisate que no va a lanzarlo Avisate que no va a lanzar Lo tienen loco Llegó Cancillas Voy 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 lanzamiento Deja el burro ese ultimo GARALA Asi ya asi ya tiene que ir con la silla Voy para allá Deja el burro lado Mieeeen Agarra la gallina agarra la gallina tu A ver que hemos sobrado de tiempo Let's gooo He estado Mucho Como veis Como veis Riendo viste Qué clase vieja Que clase Jajajajajajajajajajajajaj68 no entra solo arreglo 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 entra el cuñazo venga te va perro muy funky que eso como es que te da bien el aporte de gallinas pero este de susurrarle suavemente al oído te ha aprendido la gran gallina jajajajaj en una parte hipodizao jajajajaj jajajajaj cuido bro cuidao perturbarlo en mi ahhh coño me quitan los rambinos agarro mi huevos cobrales y agarro los huevos es lo de la zona si no lo deje 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 guardando partidas chavales jajajajaj jajajajajaja diego una me gusta y sube el precio de la pistola ah no viste que hoy que transportaje fue en un rio no? como transportamo a un rio porque es un rio no transportaje transportate transportate un rio me atasco el tráfico del 82 Dios... ¿Está guardando? ¿Estás en el 833? ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Quién hace una vuelta aquí? ¡Tocaba nada más! ¡Tocaba nada más! Pero viste todo lo que viene, nos hubo un robo Vieron un sopa en la calle, vamos a llevarlo, vamos a llevarlo Yo agarró mi cajita, ¿no? Si ¡Cuidio! Llevar la caja y agarró el sofá ¡Coño! ¿Pero por donde va a ser el camiento atrás? Ya, ya, ven que ha seguido Si, mira, no fue, dale Sigue, ven que me está grabando ¡Jajaja! ¡Señor! 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 ¡No puedo bailar! ¡Bien! ¡Listo pues muchacho! ¡Cerdón! ¡Vas a las carrecas! ¡Vay por el café! ¡Fijão! ¡Señor! ¡Listro! ¡Gracias!